¿Qué tal amigos de Gloop? Bienvenidos al resumen semanal de Hexatron México. Antes de comenzar este video te pido que le des click al botón de suscribirte y a la campanita para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifica y no te pierdas absolutamente de nada. Vamos comenzando con que, luego de más de 100 días o 25 semanas de competencia, los atletas han comenzado a sentir el cansancio sobre sus hombros. Cerca de llegar a la gran final de la cuarta temporada del exitoso reality de TV Azteca, los equipos ya están cerrando filas, pues solo 8 podrán competir como finalistas y a estas alturas, los conjuntos buscan entrar con el mayor número de integrantes a la competencia para así derrotar a sus oponentes. Escríbeme aquí abajo quienes son tus favoritos para llegar a la final, es emocionante estar tan cerca y me gustaría leer tus comentarios. Por otro lado, el bono MVP fue activado por Rosike, donde anunció un beneficio económico para el atleta con mejor rendimiento. Es un beneficio económico por 20 mil pesos que se le dará al atleta con mejor rendimiento deportivo y en la semana 24 ganó quien tuvo más puntos y al parecer quien tiene la mejor puntuación en Hexatlón es Mati Álvarez. Cuéntame, ¿crees que realmente ella sea la mejor atleta del reality? Déjame saber tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Algo que ya no nos extraña es la falta de compañerismo en Titanes. Ahora fue el turno de Mati. Mati Álvarez es la mujer más fuerte, hábil y efectiva no solo del equipo, sino de todo Hexatlón México en esta temporada. Mientras Mati descansaba, dos de sus compañeras aprovecharon para hablar mal de ella. Yasmín y Carmelita comenzaron a platicar del comportamiento que Álvarez estaba teniendo en los últimos días. Yasmín aseguró que Mati se estaba quejando mucho y de todo. Carmelita dijo que no tenía de qué quejarse si todos pasaban por lo mismo. Estos hechos molestaron a los fans de Mati y vaya que se manifestaron en las redes sociales. Cuéntame, ¿a ti te afectaron los comentarios de Carmelita y de Yasmín? Se acerca el final de Hexatlón y las páginas de spoilers están con todo. Revelaron quiénes serán los próximos eliminados. Estas páginas señalaron que después de Mauricio sigue Carmelita Correa, del equipo rojo. Y son dos competidores del equipo azul los que perderán su lugar en el Rality, Javi Márquez y la que sigue Doris del Moral. ¿Crees que son correctas estas predicciones o solamente son comentarios sin sentido? Otro momento que sin duda marcó la transmisión de Hexatlón fue cuando Doris del Moral, atleta del equipo de héroes, recordó la muerte de su padre por COVID. La atleta explicó que pasó una situación complicada antes de llegar al Rality, pues acompañó a su padre al hospital para que fuera atendido por complicaciones. En un panorama gris y negro pasa la camilla peleando por poder respirar, agonizando por sentir un poco de aire. Explicó Doris, una de las personas que lo estaban cargando era yo. Es mi papá y me pone a pensar en que por qué nosotros nos enojamos, sufrimos por cosas tan pequeñas, nos hacemos tan apegados a muchas cosas que ni siquiera nos sirven en nuestra vida. Sin duda fue un momento bastante duro y emotivo por parte de Doris. ¿Tú qué opinas al respecto? El juego que sigue causando conflictos en nuestro Rality favorito es Hexatlón. Anteriormente ya fuimos testigos de una pelea de golpes entre Pato Araujo y Kenomartel, pero a pesar de que ya está amenazado con ser expulsado de Hexatlón, el futbolista sigue teniendo acciones agresivas. ¿Qué fue lo que ocurrió el miércoles? El Hexaboll se jugó con otras reglas y un poco más parecido al handball. Este encuentro dejó como ganadores de los Hexapoints a los héroes y también problemas y conductas antideportivas. Otra vez Pato Araujo. Al parecer todo era paz y tranquilidad en la cancha de Hexaboll, hasta que el exfutbolista de las Chivas comenzó a tirar con una fuerza excesiva al marco que defendía Doris del Mural. Y por supuesto, esto no se iba a quedar así. De hecho, Pascual Nadaud revela que perdió la cabeza cuando Araujo comenzó a meterse con su mejor amiga de la competencia, por lo que quiso hacer lo mismo contra Yasmín Hernández, quien defendía el arco de Titanes. Al final, nada pasó a mayores. Los atletas actuaron como profesionales y a pesar de que se quejaron de las actitudes del subcampeón de la segunda temporada, justificaron su forma de ser en el terreno de juego diciendo que es muy intenso. ¿Crees que deberían seguir permitiendo al Pato Araujo competir en Hexaboll? Por otro lado, Mati Álvarez resintió que los Titanes no la apoyen cuando no da puntos. Tras la segunda batalla por la fortaleza de esta semana, el marcador no favoreció al equipo del Pato Araujo y mientras héroes celebraban a Doris del Mural, la mayoría de los rojos se mantuvieron en la grada, algo que dejó herida a Mati Álvarez. Su equipo permaneció sentado en la grada sin inmutarse a nada, solo esperando que el encuentro terminara, una actitud apática que le bajó el ánimo a la campeona de la segunda temporada. Cabe destacar que esta no es la primera vez que sucede algo así en el grupo y es que recordar a Caro Sunshine no remonta a aquellos días en donde los Titanes no se apoyaban si su participante no daba puntos, algo que ha comenzado a repetirse incluso con Mati Álvarez. Sin duda Mati es una de las mejores competidoras y que no la apoyen es que Titanes tiene un gran problema de actitud. Y antes de irnos, el duelo de eliminación que se vivió esta semana concluyó con la baja de Mau Wow, integrante del equipo rojo que por segunda ocasión abandona la contienda. Mauricio López se enfrentó en las pruebas más exigentes del reality luego de que Titanes perdió las rondas de supervivencia disputadas en la primera sección del programa, pues Héroes logró vencer a su oponente tras ser vencidos en el capítulo anterior. Habrá que ver qué pasa esta semana, pues Mati y Cassandra comienzan con dolencias. ¿Será que saldrán de la competencia? Y amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video no olvides compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También recuerda que si quieres conocer toda la cobertura que tenemos sobre este reality no olvides visitar el sitio www.gluck.mx Nos vemos en la próxima.